Porque trabajamos, pensamos, aprendemos, compartimos, vivimos y soñamos En Digital, el programa PORI para los profesionales del mundo digital ¡Empezamos! Hola a todos y bienvenidos a En Digital, el podcast PORI para los profesionales del mundo digital Otra semana más os acompaño aquí hablando de temas relacionados con el e-commerce, marketing y otros aspectos del mundo digital Yo soy José Carlos Cortizo, soy cofundador y director de marketing de BrainSense y Castomir Y presentador principal de este podcast Esta semana vamos a hablar de los e-commerce awards Unos premios que se han celebrado recientemente Que premian a las mejores iniciativas del mundo digital Muy centrado sobre todo en temas de comercio electrónico Y para este programa entonces tendremos una entrevista con Ronan Bardet Que es el fundador del Club e-commerce, que es el responsable de estos premios Que nos contará un poco acerca de su experiencia en el mundo del e-commerce Ya que él fue una de las primeras personas que trabajaron en RedQ en España en su momento Ha estado en Pixmania, es inversor en distintos proyectos de e-commerce Y nos contará algunas de las nuevas iniciativas que está liderando Que tienen mucho que ver con todo esto del mundo digital y del e-commerce Creo que es una entrevista muy interesante que merece la pena que escuchéis Y después de la entrevista con Ronan Simplemente haremos una recapitulación de los finalistas y los ganadores de estos awards Dando algunas valoraciones personales y algunas cosas que hemos visto en la gala Para poderos llevar la experiencia de haber estado en estos premios a los que no hayáis podido ir Y que tengáis un poco una idea de lo que está pasando en el mundo digital Sin más, pasamos a la entrevista con Ronan Hola, estamos aquí en la ceremonia de los premios e-commerce del club e-commerce Que llegan ya a su octava edición Y tengo aquí al fundador de estos premios y de todas estas iniciativas Que es Ronan Bardet, que yo creo que es una de las personas más conocidas en el mundo e-commerce en España Ya hace un montón de años, ahora te preguntaré por ello metido También joven lo soy Joven, pero con mucha experiencia Ronan, muchas gracias por hablar con nosotros A ti, gracias, muchas gracias Y quería primero que te presente Pues si hay alguien que todavía no te conozca Cuéntanos un poco de tu experiencia en el mundo del e-commerce Vale, pues mira, yo básicamente llevo más de 14 años trabajando en el sector digital Más bien en el sector particular, peculiar del comercio electrónico Tuve la suerte de empezar con un proyecto que se llama Redkun Que justo en 2003 el fundador Luis Krug se fue de Alemania para montar la filial española Y yo llegué en septiembre de 2003 con muchas ediciones en este proyecto Empezando en un piso ahí en un barrio de Barcelona Y pues he vivido con esta experiencia, la experiencia startup en su esencia Es decir, pues eso, empezar en un piso, dos, tres personas A los dos años éramos como 40 empleados Teníamos unos 2.000 metros cuadrados de almacén Y una facturación de casi 35 millones de euros en 2005 En B2C, en internet, en España En aquella época, pues toda la gente te decía Pero es que nadie compra en internet Ya, pues lo que tú digas Pero nosotros estábamos vendiendo una burrada Esto fue realmente mi experiencia La que me, bueno, la que me ayudó a apasionarme por el sector Realmente, ahí con un proyecto tan, bueno, tan excepcional Creo que poca gente ha podido vivir esto De hecho, yo desde entonces nunca he vivido una experiencia startup Tan potente, tan extrema Y me aprendí un montón en este momento Y después de esto, pues claro Me puso los pies Digamos, en este sector de lleno Para poder lanzar luego más iniciativas En este caso, propias Como fue, por ejemplo, en 2010 La Expo e-commerce La feria de comercio electrónico Que ahora es lo que es Omexpo, ¿verdad? Exactamente Lo que hicimos nosotros es montar al lado de Omexpo Una feria dedicada al sector e-commerce En 2009-2010 Que luego fusionó con Omexpo Vendimos nuestras participaciones Y se quedó, pues, Omexpo con todo el evento Que se cambió el nombre a Futurize Hace, creo que seis, tres años más o menos Y este año ha vuelto a ser Omexpo Pero obviamente ya no tenemos nada que ver con el proyecto Pero ahí estuviste Que en aquellos años era complicado pensar en estas cosas Sí, bueno, realmente la idea de este evento Fue a raíz de dos cosas La primera es que mucha gente del sector me preguntaba Oye, Ronald, ¿me puedes presentar a tal? Oye, ¿podrías presentarme a tal? Y también porque hemos visto que Yo conocía muy bien la feria de París E-commerce París Que ahora se llama Retail Week Y dije, oye, pues, esto no existe en España Vamos a ver si lo montamos Sin tener ninguna experiencia en montar eventos Sin ninguna financiación, de hecho Fue un proyecto que fue Para mí Una experiencia positiva y negativa a la vez Porque realmente Primero, pues, fue muy duro Te digo, en serio Tú llegas ahí y estás ahí alquilando Un espacio ferial que te cuesta 100.000 euros Y no es vendido ni un euro Y no tienes bancos ni financiación detrás Es como... Sí, además que la gente no lo sabe Pero los eventos en España son muy complicados de hacer Bueno, y vosotros lo sabéis vosotros también Habéis hecho bastantes Y seguís haciendo bastantes eventos también Sí, es difícil Aquí quizás la ventaja que teníamos Es que como éramos de los primeros eventos Grandes del sector Solo hablar de e-commerce Pues nos daba bastante visibilidad Pero aún así Los costes eran grandes Y había que convencer Evangelizar al sector Convencer a los patrocinadores A que suelten la pasta Así que sí, fue duro Fue muy duro Y también por la razón en la cual Que en un evento tan masivo Es muy difícil traer valor A los asistentes No puedes hacer que 10.000 personas Están contentas todos Es imposible Y que la gente se viene para quejarse De que hay que el internet Hay que la moqueta Hay que las conferencias Ya, es imposible Y justamente por esta razón De, oye Vale, vamos a impactar Hemos impactado el sector Eso está muy bien Pero no estoy contento de los feedback Que tengo de la gente Los clientes Vendimos la empresa Muy contentos Y luego pues Tuvimos la buena idea De montar un formato diferente Que luego se transformó En lo que es ahora El club e-commerce Con los one-to-one meetings Que montamos ahora Sí, que es uno de los eventos Más chulos que hay ahora mismo En el, yo creo, en el sector Que antes, más en privado Lo que comentábamos Es de los pocos eventos Donde realmente hay un contacto Proveedor, cliente Un evento más de negocio Al final estamos muy acostumbrados Al evento muy de difusión De divulgación Que está genial Que yo creo que cubre Mucho las etapas iniciales Pero al final Tanto los que ofrecemos soluciones Como los clientes finales Que ya tienen un nivel de madurez Necesitan ese contacto Ver realmente las soluciones Poder hablar de tú a tú Y yo creo que ahí se ha dado Con un formato muy chulo De todas formas Vamos a retomar Los eventos del club e-commerce Un poquito después Porque hay otra cosa Que habéis lanzado hace muy poco Que, bueno Hace unos mesecitos ya Que creo que es una iniciativa Muy interesante Que también puede ser muy interesante Para muchos de nuestros oyentes Que en este caso Es una aceleradora Egi Booster Que lancé Si no os recuerdo mal De la mano de Conector también Exactamente Sí, sí, sí Y pues cuéntanos un poquito más ¿Cuál es el objetivo? Mira, Egi Booster Primero nace De nuestra actividad histórica De Egi Group ¿Vale? Que es esta actividad Que llevamos más de 6 años Desde Barcelona Una actividad en la cual Ayudamos las soluciones De e-commerce A crecer ¿Vale? Les ayudamos pues Con servicios de aceleración Que van Pues una parte Obviamente Importante Son los eventos Que hacemos Donde les ponemos en contacto Con potenciales clientes Vía los one to one También tenemos servicios De reclutamiento Para ayudarles a buscar Equipos Comerciales Por ejemplo Para crecer También un servicio De búsqueda De financiación Que la financiación También en este caso Es muy útil Para el crecimiento Sobre todo A nivel internacional Y También la posibilidad De generar Citas comerciales Que llamamos Los hot show Tanto en España Como otros países de Europa Con partners que tenemos Pues eso Entre una solución digital Una solución e-commerce Y grandes retailers Tiendas online O marcas Eso es una actividad Que tenemos ya Desde hace seis años Desde Barcelona Que está yendo Bastante bien Pero claro Durante esta actividad Hemos tenido muchos contactos Con soluciones digitales Startups Muy seed Que cuando les dices Oye pues nada Me dicen Ronan Ronan Quiero participar En los one to one Es que veo que están ahí El corte inglés Mongo Privalia ¿Cómo hago para participar? Vale Pues tienes de once mil A cuarenta mil euros Para participar Y obviamente no Una startup No se puede permitir Ese tipo de servicios Por lo cual Hemos decidido Pues montar Una nueva línea de negocio La LRI Booster En la cual En vez de pedir dinero Nosotros vamos a dar dinero A startups Soluciones SaaS digital Que quieran crecer A nivel comercial El LRI Booster Es un programa De aceleración Donde damos Veinte mil euros En cash Veinte mil euros En servicio De aceleración Justamente estos servicios De puesta en contacto Con clientes potenciales O los eventos Que hacemos Y tres meses De programa de aceleración Con mentores Con expertos Dedicados Al sector e-commerce Dedicados A hacer crecer Las soluciones B2B SaaS Para comercio electrónico Y retail Perfecto Entonces De todas formas Para que quede claro Para nuestros oyentes Siempre soluciones Centradas en mundo e-commerce Soluciones B2B En formato SaaS Y entiendo que Con un punto de innovación Muy importante Sí, exactamente De hecho Está bien precisarlo Porque cuando decimos Que somos una aceleradora E-commerce La gente nos viene Con proyectos De tiendas online Ay, quiero montar Una tienda De corbatas No Nosotros Nuestro foco No está ahí Está en Todas las soluciones Digitales Que existen Para ayudar justamente Las marcas Los retailers Los e-commerce A vender Ya los canales digitales Claro, que además Ahí es donde podéis Aportar mucho valor Justo por lo que has dicho Tenéis los contactos Con el ecosistema Con los clientes Sabéis las necesidades Exactamente De hecho Con el tema Del club e-commerce Justamente Lo que hacemos Es que dos veces al año Preguntamos a todos Los miembros del club ¿Qué tipo de necesidad Tecnológica Van a tener En los seis meses Que vienen? Pero lo preguntamos En plan Súper preciso Tenemos 300 categorías De servicio Que van de Servicio de personalización De e-logística De medios de pago online Por cierto El último One to one La categoría Más demandada Por los Miembros del club E-commerce Los grandes retailers E-commerce Han sido al 52% Soluciones de personalización Y creo que para vosotros Es bastante interesante Sí La verdad que Nosotros que ya hemos estado Por ahí Es una muy buena experiencia Y sobre todo Por lo que decíamos Es un contacto muy rápido Con gente muy potente Y que tiene las cosas claras Una última cosa Sobre la aceleradora Para que también quede claro ¿Hay algún plazo De presentación de solicitudes Para quien quiera presentar? En total Vamos a tener tres batch ¿Vale? El primer Tres batch Es de mínimo tres startup Pero digo mínimo tres Y creo que también máximo cinco O sea que son batches muy pequeños Porque somos muy vertical Somos una aceleradora no horizontal Muy especializada Por lo cual solo escogemos De tres a cinco proyectos A cada batch Y el primer batch Que estamos lanzando Se va a lanzar Durante el mes de julio Y entonces pues sí Claro Hay que darse prisa Si tenéis un interés Y si no Pues para el batch número dos Sin problema Pues ya sabéis A buscar la información La pondremos de todas formas También en la ficha del podcast Para la enlazaremos Genial Para que la podáis acceder Fácilmente A los que estéis interesados Es eri-booster.com Para ver la URL Luego seguimos Que estamos hablando antes también De todo lo que hacéis en Club e-commerce Sobre todo de los De los summits Yo ya decía Yo he estado Un par de veces En los summits Mi equipo también ha estado Y la verdad Que son los eventos En los que hemos sacado Más experiencias Para aquellos Tanto e-commerce Más desarrollados Como para soluciones Más desarrolladas Que se encuentra uno En un summit Y cuáles son Las próximas fechas A ver Primero A nivel De 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 contenido Pues Eso es lo bueno Es que casi No te puedo dar Ningún Ningún programa ¿Vale? Porque el contenido Al final Lo hacen los propios Participantes Esa es la gran diferencia Nosotros no queremos Traer ningún guru Porque pensamos Que los del sector Los actores Maduros del sector Pues ya son Todos unos gurus Y no están aquí Para ver O hay otros eventos Del sector Para ver este tipo De guru Inspirational ¿Vale? Lo nuestro es Dar La posibilidad De interacción Máxima Entre los miembros Del club e-commerce Las grandes retailers Grandes e-commerce Soluciones innovadoras Tanto nacionales Como internacionales ¿Vale? Y entre ellos Obviamente La idea es que El director De corte inglés Le pregunté Al director De Pues eso De Privalia Por ejemplo De marketing De Privalia ¿Cuáles son Sus best practices? ¿Qué más le funciona? Este tipo de interacción Que es muy difícil Tener en otro tipo De evento En una feria muy grande Donde a lo mejor Interactúas con tu vecino De la derecha Y tu vecino de la izquierda O con gente Que ya conoces ¿No? En el formato One to one Pues es un Es un evento Donde Donde estamos Todos un poco Encerrados Durante tres días Donde trabajamos Un montón También hacemos Mucha fiesta Y muchos gin tonics Que caen ahí Que eso Es de lo que más Se oye luego Porque también Es otra forma De hacer un networking Más cercano Lo que decías tú Mucho más fácil En ese entorno Ya relajado Estamos tres días Tomándonos una cerveza Oye pues mira Está mi experiencia Yo lo he hecho así Ya sabes Es crear este contexto Y creo que ahí Lo muestro bastante bien Es crear este contexto En el cual Toda la gente Primero Se siente que está Con gente Del mismo nivel Entre comillas ¿Vale? Que puede aprender De cualquiera De ellos O enseñar A cualquiera De ellos Y esta gente Está muy dispuesta A intercambiar A interactuar Con los asistentes Que hay Así que A nivel De formato Pues tenemos El formato nacional Solo para España Que fue en marzo Y que cada año Es en marzo El marzo Del año que viene Será la quinta edición Y también tenemos Un formato internacional En el cual Un 80% De los participantes Son europeos Que tiene lugar Pues En este caso En el mes de octubre Genial Pues ya sabéis A los que se interese Daros prisa Porque además Suele pasar todos los años Que siempre Quedan muy pocos El problema Es que creo que Ya para los españoles Ya no tenemos sitio Para los merchants Para los retailers Ya no hay sitio Eso sí Para las soluciones Que quieren patrocinar Ahí sí que hay Pero merchants Estamos llenos Ir pidiendo cita Para seguir Exactamente Exactamente Acabamos ya Con la última iniciativa Que tenéis Bueno Creo que no es la última Porque luego Estás metido Muchas otras cosas Pero relacionada Con lo que hacéis En el mundo EG Club e-commerce Que es para la que estamos Aquí hoy Que son los e-commerce awards Me decís que ya lleváis Ocho ediciones De los premios Sí Qué sudor Sí, sí, sí Es la octava edición Sí Que parece mentira Digo yo A veces piensa y dice Hace ocho años El e-commerce en España No era casi ni e-commerce Pero ahí estabais vosotros Y Un poco ¿Cuál ha sido tu visión De la evolución del e-commerce A través de los e-commerce awards En estos últimos ocho años? ¿Y cómo ves la edición De este año? Pues mira Te diría que La evolución Es casi igual Que la evolución Del sector Cuando empezamos Los e-commerce awards Estábamos en el boom De las flash sales O sea Los daily deals Y de hecho Habíamos creado Una categoría especial Para premiar A los privalias A los less bonus A los buy VIP A los grupalia Que si miras ahora Ya casi queda uno Bien poco Bueno Queda privalia Que ha sido comprado Por fanprivé Pero todos los demás Están fuera Lo que sí es cierto Es que Gracias A estos nuevos modelos De negocio De flash sales El e-commerce Ha conocido Un crecimiento brutal Eso ha sido Como el despertador El despertar Del mercado Y gracias a ellos Nuevos consumidores online Sobre todo Las mujeres Que no solían comprar Internet Han llegado A la compra online Y eso ha sido Un acelerador Para todo el sector Ha quitado mucho El miedo a pagar Con tarjeta online Muchísimo O sea Ha creado un hábito De compra Y te digo Nuevos consumidores Consumidoras En este caso Mujeres Que realmente nunca Estaban comprando En internet Genial Y la edición De este año ¿Qué cosas? Porque Para que los que sepáis Que esto lo estamos grabando Ahora estamos Justo antes de los premios ¿Qué nos puedes contar De los finalistas? Porque claro No nos va a desvelar Los ganadores todavía No puede ser nada No puede ser nada Luego os haré Os haré un resumen De los ganadores ¿Pero qué puedes contar De las cosas Que más te han llamado La atención De los finalistas A ver Sobre finalistas Pues lo que sí Hay que destacar Es que al final El jurado Creo que Es como una costumbre Sigue premiando A más bien Los entrepreneurs Más que las grandes Las grandes figuras Del retail O las grandes figuras Del sector digital Obviamente Los grandes también Aparecen en los top 3 Pero los que ganan Ganan Al final Son también empresas Más tamaño humano Más innovadoras Más distintas Eso Más emprendedor Este año Hemos creado premios nuevos Hemos creado un premio A la transformación digital Es así que Este Se lo ha llevado Uno grande Que no diría Luego lo comentamos Una empresa Bastante consolidada Y también Hemos creado un premio A estrategia De marketing digital Para premiar Inversión O actuación Innovadora A nivel de marketing Online Y el que ganó Pues tiene Un nivel de innovación Bastante bestial Solo debo decir esto Ya veréis Quién es el ganador Genial Ronan Pues nada En un ratito Pasamos a Os contaré Los ganadores Porque grabaremos La segunda parte Después del programa Muchísimas gracias Ronan Pues a ti La verdad Es un placer Y gracias por todo El apoyo Que has podido dar Desde Brainsins O desde las otras Iniciativas que tienes De hecho No sé cuánto tiempo Llevamos colaborando Pero Mucho Y que siga así Que nos lo pasamos muy bien Eso espero Eso espero Muchas gracias Y tú a seguir apoyando Así el sector Que ha sido a gusto Estas cosas Si no hay gente Que está apoyando Con este tipo de iniciativas Y a veces locuras A veces Menos locuras Pero que hace falta innovar No todo funciona Eso está claro Mucho movimiento Pero no todo funciona Eso sí Lo que está claro Es que los premios Los seguimos haciendo Por amor al arte Quiero que esto conste ¿Vale? No es un evento rentable No nos aporta Nada específico Sí que nos aporta Pelos blanco Dolores de cabeza Bastante dolores de cabeza Y obviamente No podemos contentar A toda la gente Porque el ganador Solo hay uno Por categoría Así que hay muchos Más perdedores Que de ganadores Pero creo que sí Que este tipo De eventos Son importantes Para el sector Y siguen aportando Al final A todos Que todos vayamos Creciendo Y consolidando El sector Por lo dicho Ronald Muchísimas gracias Por todo esto Y esperamos el año Que viene Seguro que volvemos Volvemos a hablar Y hacemos otro Repas a todo esto Pues muchas gracias Hasta pronto Hasta luego Chao Chao Estamos ya En los Post Awards Después de la Entrevista que hemos tenido Con Ronan Bardet Antes de los premios Estamos ya En el día siguiente Y estoy aquí Con Gonzalo García Noblejas Que es Director de Marketing De Referion Y es colaboradora Habitual Ya de este programa Y lo escucharemos aquí Muchas veces Gracias Gonzalo Por estar aquí Con nosotros otra vez Muchas gracias Corti Encantado Y lo que vamos a hacer Es un poco Es dar una visión general De los premios Un repaso A los finalistas Y ganadores Con algunos de nuestros comentarios Que aquí nos gusta Meterse en prebaza Todo lo que podemos Así que nada Empezamos Vamos a intentar ser rápidos E ir al lío Primero Gonzalo ¿Cómo viste en general La gala de los premios? ¿Qué te llamó la atención? Pues mira La gala principalmente Y era algo que Opinaba La gente con lo que iba Intercambiando impresiones Es que va a mejor O sea Sobre la asistencia No hay duda Eso estaba absolutamente Petado Pero había expectación Había ilusión Se veía que la gente Pues se deja Se deja Se deja la vida En este tipo de proyectos Y muchos de ellos Cuando salieron a recoger Que ahora los comentaremos Además lo decían Más allá de todas las horas Y del tiempo Que echamos metidos En la cueva Sales Y ver que la gente Está aquí expectante Para ver los resultados Felicitar Incluso entregar un premio Pues es muy gratificante Había mucha ilusión Mucho optimismo Hay proyectos nuevos Que tienen una pinta Extraordinaria Y luego además Me gustó muchísimo El contraste Con los Con los Grandes players Pues como Los Carrefures Leroy Merlin Iberias Etcétera Que están ahí En este sentido A la par Que el resto de participantes Muy bien Yo estoy muy de acuerdo contigo Aparte una cosa Que me gustó mucho Es cuando vas a tantos eventos Es ver caras nuevas Y ha sido de los primeros eventos Que he dicho Joder Es que más de la mitad La gente No la conozco Y no me suena Lo que quiere decir Que se está Se está moviendo la cosa Hay cada vez Proyectos con impacto Cada vez De distintos sitios No son siempre Los mismos players Y se va moviendo Un poquito el sector Que yo creo Que es bastante Bastante agradable Vamos ahora A revisar Los finalistas Y los ganadores Luego haremos Algún comentario Adicional Y vamos a ir rápidamente Categoría a categoría Contando finalistas Ganador Y cuando nos corresponde Nos apetezca Haciendo algún comentario El primer premio De la noche Fue uno de los premios Que a mí me parecen Más chulos Porque al final Es el premio A mejor startup Donde Al final lo que se reconoce Son los proyectos Más innovadores Y distintos Que yo creo Que a Casito Nos gusta más Los tres finalistas Eran El Hola Market Que al final Es un modelo Que te hacen la compra Y te la llevan A casa Un poco distinto De otros modelos De compra a domicilio El Lavan App Que es una app Para Algo parecido Al Hola Market Pero en este caso Para la lavandería Yo tengo ropa en casa Pido que me vengan A recogerla Me la lavan Y me la traen Y ClickArts Que es un modelo De compra-venta De coches Muy basado En el canal Online El ganador De esta categoría Fue El Hola Market A mi particularmente No me sorprendió Seguramente Entre otras cosas Porque es el proyecto Que más conozco Más de cerca Es el que me parecía Más interesante Pero muchas veces Lo que pasa con estos premios Es que Lo que conoces más Es lo que claro Conocen más su potencial Conocen más su crecimiento Y te llama Un poquito más la atención ¿Cómo ves esta categoría? ¿Qué cosas te han gustado De aquí? Gonzalo Pues mira Coincido en una parte Contigo Oficialmente El Hola Market Es pues por Por temas de amistad Y de seguimiento Etcétera Lo conozco más En este caso No me ha sorprendido Pero en otros proyectos Que a lo mejor Si quiero conocerme Conozco más Han salido Otros distintos O sea que un poco Por un lado Y por el otro Lola aquí me parece Que donde está El verdadero potencial Y que no fallan Además ahora mismo Están en un punto Redimensionamiento Y con muy buen criterio El hacer un poquito Stop Para no morir de éxito ¿No? Que se dice el libro Entonces Esa operación Que solicitar Un pedido de un fresco Y que hay una persona Muy muy cerquita Que en ese tiempo De una hora Que te dan Que esté Y que te hagan la compra Exactamente como quieras Tienen unos Unos ratios De satisfacción Elevadísimos Y la verdad es que Les deseo todo lo mejor Y ahora en este Siguiente lanzamiento Que van a hacer Con este sobre disolvimiento Y este crecimiento A más Pueden ser verdaderamente Un pepinazo A mí Lo que decían Es un proyecto De los tres Que más me gusta Porque es el que más conozco Me ha sorprendido La Habana Porque realmente No conocía demasiado El modelo Pero me parece muy interesante Y ya sé Donde voy a mandar A lavar algunas cosas Cuando estés En casa Yo lo voy a probar Y luego Lo que se me ha llamado La atención un poco El modelo de Clickers Porque tampoco lo conocía Mucho entrado Y sí que es verdad Que tiene una parte online Pero todavía Tienen que desarrollar Bastante la estrategia online Lo que sí que he visto Es que han facturado Un montón O sea yo creo que Cada vez vamos a ir viendo Más proyectos De esta tipo De esa intermediación En online Con mucho crecimiento Ojalá Luego teníamos El premio a la mejor Tienda online Cross border Que tenemos ahí Tres proyectos Big Buy Másaltos.com Y Asfab El ganador ha sido Big Buy Que simplificándolo mucho Aunque no es lo mismo Podríamos ver Como una especie De Dalibaba A la española Que vende desde España Muchos productos De este tipo En muchos países De Europa Es el proyecto Que casi más conocía Después conocía También Másaltos Que además a ti Sé que te gusta mucho Gonzalo Este proyecto Me encanta este proyecto Además puntualmente Por lo que comentábamos Antes Con más compañeros Que no es nada nuevo Es algo que ha existido Hace ya unos años En offline Pero que no ha tenido La repercusión Tan bestial Cuando les han dado Este enfoque Esta gente De más altos Puramente basándose En lo digital Entonces me encanta Porque refuerza La idea De que efectivamente Hay empresas Que no tienen Por qué ser digitales Pero hay otras Que tocan el botón De digital Y salen como un cañón Me encanta el proyecto Sí, yo creo Más refuerza La idea Que muchas veces Ha hablado Que una cosa muy buena Explotando y comer Son los nichos El problema que tiene Un nicho Es que si te sentas En el offline Te quedas con El nicho del nicho Los que están cerca De tu negocio Además entran En este nicho Pero el online Sí que permite Democratizar un poco Estos nichos Totalmente Luego pasamos Al premio A la mejor estrategia Mobile commerce Que aquí teníamos Tres finalistas Como son Yo creo Todos conocidos Promo Pharma Orange Y Team4less El ganador Fue Promo Pharma En esta estrategia Bueno Pues ahí está Orange Que dice Sí, no Sí, hombre Sí Lo hace muy bien En mobile Pero también A mí me sobra Un poco Entre comillas Desde una perspectiva Muy personal Porque es una gran empresa Encima muy enfocalizada En todo este mundo Me parecen más interesantes Las iniciativas De Promo Pharma Y de Team4less A mí igual A mí igual Y yo al final Me apoyo siempre En lo mismo Grandísimas multinacionales Como este caso es Orange Los planes que tienen Son extraordinarios Los ves sobre el papel Y el papel aguanta todo Tiene unos extras maravillosos Pero claro Son muy grandes Y hasta que van moviendo Y van dando los pasos Esa agilidad Bueno Pues les resta Llega un Promo Pharma Que todo el planteamiento Desde un principio Con este tipo de enfoque Y bueno Pues no es que les pasen por encima Pero les adelantan por la derecha Sí Y la rapidez Es lo bueno que tienen En los push players En el de rapidez Es muy complicado Competir con ellos Luego tenemos otra categoría Que esta es puramente Para grandes Que es la primera Mejor estrategia Omnicanal Donde teníamos de finalistas A Leroy Merlin Neck and Neck y Carrefour Y el ganador Sorprendentemente Y para mí para bien Me alegro mucho Ha sido Neck and Neck Yo creo que es una La apuesta más distinta Al final no es un player Tan grande Es una marca Que ha trabajado Mucho Tanto en offline Como en online Y yo personalmente Agradezco Y valoro mucho El que no sean Solo los grandes Los que puedan ganar Un premio en Omnicanal A mí Yo me quedé Absolutamente de piedra Conozco mucho Neck and Neck Conozco a la familia Son todas unas Personas extraordinarias Trabajadores Y fenomenales Profesionalmente Y cuando vi Un Leroy Merlin A un lado Un Carrefour Al otro Y salen ganadores Me parece que escribí En toda la gala Tres tweets Pues uno fue este Me quedé absolutamente Sorprendido Y como tú Muy contento Seguimos con el premio A la mejor estrategia Transformación digital Que esta es otra Planteada para Para grandes Al final también son Las empresas que por lo general Sufren más O las empresas más asentadas Las que sufren más La transformación digital Los poor players Nacen directamente En este mercado Ya no tienen Tanto que hacer Y los finalistas Eran Iberia Express B de Travel Brand Que es el grupo Barceló Y Keralto El ganador Iberia Express Y yo sinceramente En esta lo que me quedé Con muchas ganas Es de que ganara El grupo Keralto No digo que se lo merezca Más o menos que el resto Pero sí que es el Típico ejemplo De empresa muy tradicional No tan grande Con tantos recursos Como puedan tener Las otras Pero La verdad que me hubiera Hecho muchísima Ilusión que fuera El grupo Keralto Esperemos que para el año Que viene Yo creo que A todo el equipo Enhorabuena Porque están haciendo Un proceso de transformación Muy interesante Muy bueno Y sobre todo Que sé Que cuesta Hacer estas cosas Seguimos con el premio A la mejor estrategia De marketing digital Que tenemos De finalistas A Precentil Hawkers Y Movistar Y el ganador Yo creo que casi Nos sorprende Es Hawkers Y eso que teníamos A Bueno La verdad que Precentil Lo han estado Haciendo muy bien Pero quizás Se queda un poco Pequeño En tamaño Con respecto a los otros Y claro Medir una estrategia De marketing También el tamaño Influye Movistar Y Movistar Y bueno Los de Hawkers Sabemos que siempre Hacen gamberradas Y hacen cosas muy buenas Por lo tanto No extraña Aquí nos hizo Mucha gracia Cuando salieron El comentario Sí, salieron A recoger el premio Y dijo Está guay Que me deis un premio A la mejor estrategia De marketing digital Cuando nosotros No tenemos estrategia Y cuando comenzamos De marketing digital Sabíamos poco Ahí La verdad que Lo toman con mucho sentido El humor Pero A mí me gustó el comentario Por dos cosas Uno Porque Al final Transmite cercanía Y transmite una cosa Que es Oye Nosotros aquí Nos hemos dejado los huevos Hemos hecho muchas cosas bien Pero nos hemos arriesgado Un montón Y por otro lado También desmitifica El tema de Tener unas estrategias Complejísimas Y demás Yo creo que lo que hace Muy bien Hawkers Es el tema táctico Aprovechan cada una De las oportunidades Que tienen por delante Y se crean oportunidades nuevas Y yo creo que así Podría ser su estrategia El esperar A ver qué pasa Sí Era un poco también El comentario de los corrillos El tema de no tenemos estrategia Pero claro Llámalo estrategia Llámalo como quieras Simplemente lo bien Que aprovechan los contactos Que tienen a nivel personal Cada uno de ellos Que son todos unos fenómenos De personalidades Pues muy influyentes En distintos ámbitos Alrededor del mundo Bueno Pues han apostado Por el tema De los embajadores De la marca Que les ha funcionado Realmente bien Ahora bueno Pues van a probar Dos palos nuevos Que ya no se irán avanzando Y bueno Pues todo eso Es una estrategia Que se plasma Y marca una ruta Pero bueno Todas las gracias Son geniales Y me alegro muchísimo Desde luego Sí Que sigan así La verdad Que han revolucionado Mucho el sector Seguimos con el premio Al líder digital 2017 Tenemos a Rafael Sánchez De Carrefour A Nico Burr De Ubinum Y a Borja Zamácola De Neck & Neck La verdad De esta categoría Yo cuando lo vi planteo Digo Ojo que guay Porque al final Bueno Tenemos a Rafael De Carrefour Que es de una empresa grande Pero bueno Tenemos a Nico De Ubinum Que es un poor player Formata Marketplace Borja Zamácola De Neck & Neck Que es una Pues una marca conocida Pero evidentemente No del tamaño De Carrefour Y que han hecho Muchas cosas en online Yo creo que aquí Incluso los finalistas Ya tenemos un reconocimiento A las empresas distintas No estos grandes Y el ganador Fue Nico Burr De Ubinum Que no pudo venir A la ceremonia Pero mandó a alguien A recoger el premio Y yo creo que Nico ya muchos años En esto en online Ubinum Ha crecido un montón Han lanzado además Del Ubinum Que es el Marketplace De vino Han lanzado otros Verticales En otras áreas Lo han estado haciendo Muy bien Y me gusta el reconocimiento De este tipo A un poor player La verdad Sí El tema de los vinos Además Tanto tú como yo Que lo hemos comentado Muchas veces Tenemos amigos comunes Que tienen proyectos Muy parecidos Y es un sector Que en España Pues tiene una Tiene una Una afición tremenda Unos seguidores Pues muy fieles Con compras Recurrentes Etcétera Pero es un negocio Terelemente duro No hay mucha competencia Y mucho producto Los precios Tienden a tirarse Hay productos De muchísima calidad En los cuales Los precios Llegan a un punto Donde no puedes ajustar más Y qué bien Qué bien Que Nico Con la representación De Ubinum Saca ahí un poquito La cabeza Y el orgullo Y la pica Es decir Aquí estamos los vinos Para la venta online Para que lo disfrute Todo el mundo Y esto les va a ayudar A todos los demás Totalmente de acuerdo Aparte que Que seamos representantes De España siempre es un país De vinos Que sigamos siéndolo Eso es En todo el mundo Que sea vendiendo Vinos de España Y de otros países Eso es Terminamos ya con el premio A la mejor empresa E-commerce de España 2017 Que es el premio De la noche Donde los finalistas Eran Promo Pharma Mam Original Y Kultra Y el ganador Y el ganador fue Promo Pharma Que fue yo Que la única empresa Que se ha llevado Dos premios En esta edición Estaba David Maso Súper contento Y también muy cargado Porque llevan De esos dos premios Grandes Y tenía su tamaño Sí, sí Y se notaba que costaba Yo en esta categoría Reconozco que Me llama Bueno, los que no conozcáis Kultra Que es una empresa Que se va conociendo Cada vez más Esto es un elemento 20 millones de euros Un servicio De alquiler De motos Un servicio Que ya está en Barcelona Palma Ahora se ha expandido En Madrid En Madrid Empieza a verse muchísimo La verdad que Me parece un modelo Muy interesante Promo Pharma Ya hemos hablado Y es un modelo Que ya se conoce más Me sorprendía mucho La presencia de Mam Original Porque al final Es una nueva marca De relojes Más pequeño Pero bueno Para mí es el comentario De esta categoría Me dejó un poco sorprendido Dices dos proyectos Con mucha atracción Como Promo Pharma Y Kultra Y lo de Mam Seguro que tiene su explicación Pero me quedaba Un poquito más ahí fuera Esto me consta Este premio Hablando con José Luis Luego y varios miembros Del jurado Creo que ha sido El más difícil Para ellos Tenían un abanico De opciones Bastante amplia Todos muy muy apretados En cuanto a condiciones Méritos Y al final Esta selección de tres La mayoría Se han quedado Un poquito a disgusto Porque ha sido Un poco de Hay que decirse Porque nos podemos eternizar Así que nada Enhorabuena A Promo Pharma Nuevo Que siga apretando ahí Pero bueno Hubiera sido tan merecedor Cualquiera de los otros dos Pues nada más Gonzalo Muchas gracias Muchas gracias a ti Corti Hemos disfrutado muchísimo Y a todos nuestros oyentes Dentro un poquito más Agradecer de nuevo A Ronan Bardet Y a todo el Club y Comer Por la organización De los premios Por la entrevista Que nos han concedido Y porque siguen agitando El sector Como tiene que ser Y la próxima semana Más y mejor Un abrazo a todos Un abrazo Un abrazo a todos Un abrazo a todos Un abrazo a todos Gracias por ver el video.